Muy buenas a todos chicos, yo soy Chex y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de Legend of Zelda Ocarina of Time La última vez habíamos quedado por acá, bueno sé que ayer tampoco subí episodio de Zelda Tampoco subí de Pokémon pero subí un episodio ahí de un juego nuevo que se llama Undertale Que lo estoy probando, prácticamente soy nuevo en ese juego Y me gustaría que le den tanto apoyo como le pueden dar posible Y creo que también subí otro video como lo dije en... De... creo que fue de... ¿Cómo se llama? De Minecraft, por cierto Y no me dio chance de subir otras cosas porque estuve ocupado pero bueno Ya hoy subimos de nuevo, uff, bueno, no sé por qué estoy dando la vuelta Ahí bueno, tenemos que ir a la barra de fuego Ok, ya habíamos resuelto tres sellos Y nos faltarían los otros tres, a ver si podemos lograrlos hoy, espero yo que sí Vamos a ver, creo que vamos a la... Cosa de fuego y seguro, vamos a necesitar... Lo que es la cota Hacer todo rojo ahora Rojo vino tinto, ¿no? Lol Ok, vamos acá Bien, sí, me imagino que tendríamos que usar la cota porque... Van a ver calaveras saltando, ¿eh? Siempre es así Olé Dije olé guacamole No sabía que iban a esas calaveras feas A ver, vamos a saltar para acá Rápido, 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 rápido A ver Ok Tengo que agarrar todas las monedas Ya que... Esas calaveras saltan así de repente Y no me agrada para nada ¡No! Bien Excelente Botas, bien hecho, botas Casi me vuelvo a caer Pero no me caí Voy a ver si agarro este primero A ver, lo que pasa es que... ¿Cómo no me caigo? Vamos a ver, vamos a ver Va a ser que voy a tener que hacerlo por un lado Rápido Tener que hacerlo por acá, por un lado A ver si... Si así no me caigo Que no debería caerme Eso Y aquí vamos a usar el superpoder de los guantes ¡Lol! ¡Arriba, Link! Basta me la lanza ¡Ah, viste! Una estrategia para saltar allá para allá Ok, ahora A ver, tenemos que agarrar aquella Pero de aquí no llego, ¿verdad? ¿Será que lo intento? Ahora vamos a ver Uno, dos, tres Ahora ¡Sí pude! ¡Qué inventador, verdad! Y me fuera caído Para hacer todo de nuevo ¡Lol! ¡Lol! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, aquí! ¡Fuera, muere! ¿Qué tanto nos falta? Ok, ahora tenemos que subir acá Bien ¡No, no, no, no! ¡Uno! No me digas que tengo que hacer todo de nuevo ¡Uf, no! Menos mal ¿Qué pensé? Iba a ser el colmo de los colmos Vamos a ver Un ganchito Ah, ok Bueno, ir un poquito más de lejos será ¡No, pero! ¡Ay, qué tediosos son cuando No me dejan agarrarme a la primera! Eso, ahí Ahora sí ¡Uf! Ese calavero como nos saltó por ahí Ok Esto fue más Esto fue No fue tan peligroso como las otras A ver, corazones Vamos a romper Este otro sello Y me imagino que aquí sale El señor Daruni ¡Lol! La barrera de fuego se disipó ¡Deprisa, hermano! La verdad que siempre nos dijo hermano Nos teletransporta afuera Y ya nos quedarían solamente Dos sellos Dos barreras A ver, vamos con esta Bueno, hay que levantar Hay que hacer obra de nuestro superpoder Con los guantes No, por aquí no se puede Aquí A ver, ¿dónde le vas a lanzar a Link? ¡Lol! ¡Madre piedra! ¡Loco! ¡Cuidado! ¡Tengo que no piedras encima! No, sí Yo pensé que iba a derrotar El derrota Disipar el sello Sí El que ve ahí No sé qué había ahí Pero lo maté ¿Hay murciélagos invícil? No voy a agarrar esos cofres Porque Seguro esos cofres sean de ¿Cómo se dice? De hielo congelarme Y paso a estar haciendo tanto eso Este sí debe tener la llave Excelente Los demás algo A lo mejor alguno tenga Rupio o algo Pero no No me interesa abrirlo Aquí va a salir algo Ya Ya No, aquí creo que tenía Eso Tenía que tocar La canción de Zelda Porque Aquí me acuerdo Que en el piso Hay una Es un sello de Zelda Pero como A veces El juego está medio Bugueado No se ve Está bien Puede ser en el sillo Este Ahí Vieron el sello Uh Tengo un minuto Un minuto Eso Flecha Eso es lo que necesitaba Buenísimo No 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 Uff Pensé que esa piedra me iba a chocar A ver A ver Me Me va a chocar Me va a chocar Eso Agarramos esta que está aquí Eso ¿Cómo se supone que vamos arriba? Eso voy a apagar Bien ¿Ahora la otra? Supongo que está aquí abajo, ¿no? ¿Dónde? Nos falta una, pero ¿dónde está? Ahí está Excelente Vamos a la puerta rápido Esto es un espejismo, ya me acuerdo Y aquí se está la A ver, me acuerdo de algunas cositas Y aquí deslizamos El sello de la luz Y ya solo nos quedaría el sello del espíritu El último Hola, Nauru ¿Nauru se llama este? No, no No recuerdo cómo se llamaba Nauru Algo así era La barrera de la luz Se disipa Excelente Y vamos a por la última Que es la barrera del espíritu Aquí vamos a ocupar Ay, no me acuerdo No voy a usar esto Voy a ponerme las bombas No me acuerdo muy bien Uy, menos mal que me puse las bombas ¿Le pego? Así le pego Pero hay que pegarle otro Bien Este A ver Aquí arriba Hay un gancho Excelente A ver ¿Cómo agarramos Eso? Bueno, aquí Si la podemos agarrar rápido Disque rápido No, no Lol Lol Estoy ya loco Quitarnos vida con esa Bien Ay Vamos rápido Cruzamos por acá Cruzamos por acá Quitamos el fuego Porque solo son Alzadas cuando tienen fuego De resto Ni Ni bueno Creo que a este lo alcanzamos así Bien Bien A ver Que soltó esto Bonchu Ah, cierto Esta parte es genial Bueno, nos dieron Menos mal que nos dieron Porque no tenía No tenía para lanzarlo Aquí tenemos que lanzar la Bonchu Y como ven Hay un Hay como un hueco ahí arriba La Bonchu Tiene que pasar Por ahí Y que le pegue Aquel cosa que está allá Vamos a ver Si funciona la primera Eso Uh Fue así de sencillo Tenía todo calculado Tú sabes Calcula Claro A ver que hay aquí Hay que lumbar Los solos Pero Ah, ya Ya me acordé Ya Ya me acordé Que usar la flecha de fuego Y quemar Esa tela araña Allá arriba Bien Volvemos A la flecha de De luz Que teníamos Y Que tenemos que alumbrar No Ese no era Ahí va a salir Una mano fea ¿Va? Flor se fue Ese tampoco es Otra mano Fastidiosa Suena como un dinosaurio Cuando se van A ver Nos quedan dos Espero que sea Uno Ya va Eso Ese si era Excelente Puerta abierta Y aquí está El último Dame algo Dame algo De con Para aquí Y vamos con el último Sello 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 Y ya con esto Ya deberíamos Romper la barrera La barrera espiritual Se disipó Deprisa Que raro Que no nos digo nada Vamos afuera Y ahora Y ahora en teoría La barrera Gigante Que rodeaba Todo Se debería Quitar Es LOL A ver si podemos Entrar Para allá Que mal Ok Vamos adentro Con todo Bueno creo que los bonshoos Ya no los voy a utilizar Voy a sacar Esto Bueno a lo mejor Si me dieron de conoz De ese por algo Pero voy a guardarlo No sabe No no Bastidiosa Pana Y cuantos son Pues Ah es que Los inteligentes Se meten Para Para el fuego Fuera de aquí No hay más No no hay más Bueno Pero sigamos Ah no Si hay más Si hay más Si hay más Si hay más Muere Va a ser que hay más Aquí arriba Toma Pensé que Iba a salir Al Pero estas botas Claro No podía faltar Los combates Muere Muere Me hice el ataque Como tres veces Ah Dice que Este es alto No ya ¿Qué hace? Muy rápido Ok Subir escaleras Y más escaleras Y más arriba Y más arriba Pero estas botas Dios mío Aquí tenemos Uff Lo fastidioso Ah en serio Toma Toma Genial Tenemos que matar El otro rápido Acuérdense que Ellos Eso No me acordaba De esto Eso Pensé que Había revivido El otro Aquí tenemos La llave De la puerta Hacia Ganondorf Lo que me extraña Es que no vemos Map aquí Y bueno Será porque Es un sitio Desconocido Supongo Se nos va a proseguir Para que más Nos encontramos Hay que subir Y subir Y subir Uff Nos encerraron Ay Estos tipos Y son dos Bueno al menos Tengo bastantes Bombas Y Bonshoos Para decir Basta Bueno muchachones Los despierto Vienen para acá Yeah No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.